Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro, mi mamá Y es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero cómo quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás El más triste recuerdo de Acapulco 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 El más triste recuerdo de Acapulco